Si hablamos de afectaciones en Playa Boca Chica, les fue bastante, bastante mal, la verdad. Estas son las imágenes que nos envía un amigo de ahí mismo de esta playa. El oleaje, el fuerte viento, mire cómo dejó las viviendas ahí. El problema, pues, es la primer y mayor afectación, ¿no? Las palapas quedaron derrumbadas, tiradas, las cercas que son de madera, pues, también el agua que llegó hasta allá, pues, las olas, las olas del mar entraron hacia esa zona con mucha fuerza. Y también el viento, pues, desnudó, por decir así, partes de los techos, ocasionando que ingresara mucha, mucha agua. Así que, en este momento en la Playa Boca Chica la están pasando bastante, bastante mal por la situación del fuerte oleaje y el viento, el viento que les vino a pegar bastante fuerte y con mucha, con mucha dureza. Así que, pues, ahí están, han perdido algunas pertenencias y corría todo esto. Todo esta agua que corre es, nos dice el amigo Calé Exquivel, que hasta allá entró, reventaban las olas hasta esa parte. Y todos estos son los destrozos que están ocasionando, que ocasionaron. Y está la amenaza todavía porque el oleaje está muy, muy fuerte, la verdad. Le decía, las personas tienen que moverse, tienen que salir adelante, tienen que trabajar, deben de limpiar. Pero ahí está, ¿no? La situación, afortunadamente, no se presentaron, pues, daños, personas heridas. Y esto es lo que quisimos mostrar, gracias por la confianza. Ellos sufren esta cuestión cada vez que hay una tormenta de esta naturaleza. Y en esta ocasión no fue la excepción, pues, ojalá, ojalá que, pues, por ahí también reciban alguna ayuda. Y hay que volver a empezar, ahí a limpiar, a retirar todos los palos, los escombros. Porque el fuerte oleaje sigue, todavía sigue pegando. Esa es la zona de playa en Boca Chica. Alrededor de las que le gusta, cuatro de la tarde, tres, cuatro de la tarde aproximadamente, fue cuando más fuerte se sintió. Pero también tenemos otro punto en el carrizal, también por ahí nos hicieron llegar algunas imágenes. El carrizal de cinta larga, de cinta larga también. Unas personas que estaban ahí buscando la manera, pues, de salvar algunas cosas. Es como llega el fuerte oleaje. Y a las palapas, pues, ya quedaron por así que abajo. Prácticamente el viento voló gran parte de las palapas. Pero el oleaje muy, muy, muy fuerte, muy potente, pues, la fuerza de la naturaleza, cuando se combina el viento, pues, genera muchísimo, muchísimo problema. La quietud, que podemos disfrutar gran parte del año, también observar cómo es la fuerza de la naturaleza con las olas del mar, también, también es importante, ¿no?, importante destacarlo. ¡Gracias!